No sabía de tristeza, ni de lágrimas ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de tergungar, porque a mí desde pequeña eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufri, yo jamás llore, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Pienso en ti más que ayer, mucho más. Hasta que te conocí. Vida, vida con dolor, no te miento fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí. Pienso en ti, que no te debí amar. Porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Más que ayer, mucho más. Más que ayer, mucho más. Vete, vete, vete y salte de mi pena. Vete, no te quiero. No te quiero ver jamás. 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 No te quiero ver jamás, en tu sonreír. No, no te quiero ver jamás. No te quiero ver jamás. Yo construí con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame y obliga a la que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Envéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Con el tiempo fui acercándote Con el tiempo fui queriéndote Con el tiempo me caíste bien Sin tiempo no sabría que ser El reflejo en el espejo cuenta que no valgo nada Y en la tarde sé que tarde no me mantendré En calma y por ti pelearé Aunque pierda mi tiempo Seré luz en tu piel Cuando apagues el cuerpo No pienso alejarme ahora que sé Que crecen nuestras chances de perder Y por ti lucharé Me gustaba desvitarme De targo y sueño eterno Para volver a escucharme Puse en alto mis secretos El reflejo en el espejo cuenta que no valgo nada Y en la tarde sé que tarde no me mantendré en calma Y por ti pelearé Aunque pierda mi tiempo Tiene luz en tu piel Cuando apagues el cuerpo No pienso alejarme ahora que sé Que crecen nuestras chances de perder Y por ti lucharé Por ti pelearé Aunque pierda mi tiempo Seré luz en tu piel Seré luz en tu piel Seré luz en tu piel Cuando apagues el cuerpo Yo pienso alejarme ahora que sé Que crecen nuestras chances de perder Y por ti lucharé Eh 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 CC por Antarctica Films Argentina